¡Apostadores de Dorado Tarde, de nuevo bienvenidos a Jugar y Ganar! Este es el sorteo 64-22. Para este miércoles 9 de febrero supervisan el sorteo delegadas del Grupo Empresarial en Línea S.A., Secretaría Distrital de Gobierno y la Lotería de Bogotá. Ya juegan las baloteras, apostadores, mucha suerte. Envía tus giros a toda Colombia desde Pagatodo. Es fácil, rápido y seguro y muy atentos. Ganadores, Dorado Tarde, aquí está su número, 7-8-4-1, 7-8-4-1. Delegada, ¿es correcto el resultado? Es correcto. Ganadores, felicitaciones, juegue siempre Chance Legal. Recuerde que el Chance Legal lo juega en Pagatodo, Pagatodo para todo felicitar.